para hablar del pre-encuentro regional que se dio en Chuele Chuele este fin de semana. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Bueno, yo muy bien, gracias. Un placer estar acá y contarles. Bueno, queríamos conocer un poquito lo que fue este pre-encuentro regional el fin de semana. Estuviste ahí y nos trajiste todo el material. Así es, estuvimos participando de este encuentro, encuentro regional, Valle Medio. Bueno, son los encuentros de mujeres, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, intersex, no binarias y niñes. En estos encuentros participan también las infancias en este último tiempo. Y bueno, como pasó el año pasado, ¿se acuerdan? Que estuvimos en las grutas también, en este encuentro regional. Y ahí fue que se definió que el próximo encuentro fuera en el Valle Medio, en Chuele Chuel. Allí se realizó el fin de semana. Y son encuentros, como los encuentros que se realizan una vez al año con mujeres de todo el país, que este año toca en Bariloche. Bueno, son encuentros que son autogestivos, horizontales, convocados desde las organizaciones territoriales. Así que esa es como la particularidad, ¿no? La impronta. Encontrarnos para debatir algunos de los temas de nuestras agendas, de nuestras problemáticas, de nuestros proyectos en este territorio. En el territorio que, le podemos decir, del Comahue o de la Patagonia Norte. Así que eso fue, aconteció durante todo el sábado y una partecita del domingo. Bien, y pudiste ya charlar un poquito, traernos imágenes y traernos testimonios también, porque participaron mujeres de toda la provincia. Sí, así es. Bueno, fue un encuentro para el cual, tal vez, las organizadoras nos contaban, se esperaba una convocatoria un poquito más amplia. Pudieron participar alrededor de 100, ciento y pico de mujeres y, bueno, de otras identidades y también niñes. Pero, bueno, tal vez la experiencia de las grutas o de Cipolletti haya sido un poco más numerosa. No por ello, el encuentro fue realmente un encuentro muy rico, en el que se pudieron llevar adelante talleres. No todos los programados, pero se pudieron llevar adelante varios talleres. Entonces, se pudo hacer la marcha, que también es como una de las marcas distintivas y de las actividades fuertes de este encuentro. Y, bueno, y debatir y poner en debate varios de nuestras temáticas y problemáticas, como les decía. Y, además, elegir la sede del próximo encuentro. ¿Saben cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Viedma. ¡Ah! Algo que por ahí no se esperaba. No nos esperábamos ni siquiera las participantes que fuimos desde Viedma. Bueno, tal como pasa en el resto de los encuentros. Vos lo sabés, Maricruz. Quienes van, proponen su lugar, su espacio, su territorio como sede para el próximo encuentro. Y en el caso de las que habíamos ido desde Viedma, habíamos ido bastante tímidamente. Y, bueno, la verdad, sin haber, digamos, ido proyectando esta idea de que el encuentro fuera aquí. Pero, cuando llegó el momento de elegir la próxima sede, había un pedido de varias compañeras de otros lugares de la región que nos pedían que el encuentro viniera hacia la capital, ¿no? Siempre pensamos en esto de la importancia de recorrer todos los territorios, que el encuentro sea, no siempre, en los lugares centrales, por así llamarlos. Pero venía pasando, bueno, que este encuentro fue en Chuele, pueblos muy pequeños, donde tal vez, bueno, las organizaciones no tienen la misma, no sé si diría la misma trayectoria, pero tal vez la misma capacidad de organización que tenemos en Viedma, no solamente por ser un lugar un poco más grande, sino sobre todo por las dinámicas que se dan, ¿no? Los pueblos del Valle Medio, con una población que a veces está mucho más dispersa. Vos estudiás en un lugar, pero vivís en el otro. Entonces, eso, de alguna manera, dificulta a veces la organización. Y después también la cuestión de qué impacto puede tener que este encuentro regional se haga acá en Viedma. Un lugar donde están las instituciones de gobierno. Así que, bueno, fue ahí un pedido del resto de que Viedma se propusiera y finalmente eso se hizo. Así que, el encuentro del año que viene, o sea, ahora nos preparamos para octubre, para el encuentro plurinacional en Furiloche, pero el año que viene, más o menos en esta época, arrancando el otoño, el encuentro plurinacional Comahue va a andar por acá. Bueno, queremos compartir, ¿no?, lo que sucedió el fin de semana. Dale. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! en este espacio, en esta tierra, en este río, en este Nehuel. Música Mari Mari Kompuche, Mari Pani Kulamian, bueno acá estamos desde Valle Medio, finalizando este cuarto encuentro regional plurinacional con MAUE. La verdad que con mucha emoción, porque de manera organizada pudimos llevar adelante todos los espacios que se pudieron nutrir, hubo mucho debate, funcionaron cuatro talleres que sacaron conclusiones muy concretas, que es importante que rescatemos para poder construir una agenda feminista regional que nos permita articular las luchas en los distintos territorios, en los distintos puntos de las provincias, la movilización donde pudimos marchar seguras, organizadas, frente también a las reacciones de un pueblo que, bueno, como toda sociedad, interpelan, genera una tensión, un conflicto frente a todos nuestros reclamos genuinos, históricos. Música 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 Alerta, 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 alerta vieja vida, la lucha feminista por las calles argentinas, se cuidan, se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista. Migo, está bueno que nosotras hayamos podido tomar las calles del pueblo, haber expresado todo nuestro hartazgo, ¿no? Transformar el hartazgo en una lucha colectiva, en una fuerza colectiva, que nos permita resistir frente a todas las políticas y acciones dentro de este sistema patriarcal capitalista y racista, como lo vinimos sosteniendo durante todo el encuentro, ¿no? Denunciar a esos tres sistemas que se articulan para generar todas las condiciones de opresión, no solamente a las mujeres, sino también a las niñenses y a las disidencias. ¿Nos vamos al bolsón? ¡Nos vamos a diez más! ¡Nos vamos a cinco saltos! ¡Nos vamos a diez más! ¡Nos vamos a diez más, compañeras! ¡Compañeras! ¡Máxima sede del club y regional como AVECOWE! ¡Nos fortalece muchísimo en este aspecto, de que hemos demostrado que tenemos la capacidad organizativa de poder sostener un espacio que nos va a permitir seguir proyectando nuevas luchas, ¿no? y de organización territorial y de trabajo territorial. Bueno, muchas gracias André, gracias por estos días, por haber sido anfitrionas junto a tus compañeras. Mañúm, Lamien, Peucayal, nos estaremos encontrando en Viedma, en 2024. Bueno, ahí veíamos todas las imágenes, la verdad que volver a compartir, a revivir, charlábamos acá mientras veíamos el informe, lo potente que es el encuentro, ¿no? Porque tiene esta cosa de lo vivencial, de encontrarnos con otras. No hay ninguna experiencia que sea equiparable a eso. No hay mejor manera de entendernos, de ponernos unas en los zapatos de otras, de comprender, de dimensionar nuestras luchas. Y como decía Andrea, ¿no? Que todas las luchas están relacionadas y no podemos dar unas sin dar las otras, ¿no? No podemos luchar contra el patriarcado sin luchar contra el clasismo, sin luchar contra el capitalismo. Bueno, así que está muy bueno y nos llena de mucha energía. Así que esperamos que cuando el encuentro venga acá a Viedma, también esa energía se multiplique, se expanda por acá. Bueno, y también pensar en ese camino joven, ¿no? De este encuentro regional, ¿no? Pensando que este es el tercero. Claro. ¿Qué se está haciendo? El cuarto. El cuarto. El cuarto. El de Viedma va a ser el quinto. Sí, sí, la verdad que es un recorrido joven que está bueno, ¿no? Darnos esto. Y también este cambio que hoy cuando hablábamos, ¿no? Es un preencuentro. Bueno, no, cambiar es un encuentro regional. Tiene una identidad propia porque tiene una potencia propia y realmente un significado que si bien seguro nos prepara para el encuentro que va a ser en Bariloche. Pero bueno, tiene una razón de ser en sí mismo este encuentro que se realiza. En este caso, bueno, en Chuelechuel, además, fue la posibilidad de que las organizaciones feministas nos sumáramos y poder estar ahí acompañando a quienes vienen sosteniendo la CAMPE por Daniel Solano. La CAMPE que ha sido el motor de todo este camino de justicia por Daniel Solano, que tuvo novedades este mes con la prisión y la ratificación de las sentencias para los policías, pero que sigue siendo muy resistido ahí en Chuele particularmente y en todo el Valle Medio. De hecho, en el momento en que la marcha llega a la CAMPE de Solano, la CAMPE, para quienes no saben, está en una de las calles de Chuelechuel, en un boulevard, en frente a lo que es la oficina judicial, la oficina de la justicia allí en Chuele. Y salieron dos policías a amedrentarnos, a filmarnos e impidieron que la marcha haga ese parate que tenía previsto para hacer en ese lugar. O sea, bueno, es necesario que el encuentro esté ahí, porque si bien hay un intento de amedrentar, de acallar, de impedir ese encuentro, bueno, no es lo mismo que la CAMPE lo sigan sosteniendo algunas personas, a veces con mucha soledad, que recibir el acompañamiento también de organizaciones de toda la región. Así es. Bueno, Mayra, queremos agradecerte muchísimo por este material, por estas imágenes, por acercarnos. Bueno, veremos qué sucede el año próximo aquí en nuestra ciudad y también, obviamente, antes, lo que va a ser en octubre en Bariloche. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a compartir un corte? Un cortecito y ya hablamos. Ya volvemos.